¡Suscríbete! 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 ¡Que se sienten que estamos imparados! ¡Suscríbete! 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 A potêtre con el diablo ¡La número uno! ¡Ahí viene Guadalajara! M Impol Caliente para bailar ¡Walohala! Es la comparsa que adhora el Carnaval ¡Walohala! Canta más todos ¡Walohalohala! ¡Walohalohala! ¡También se me cura en este Carnaval! ¡Walohalohaloha! ¡Walohalohala! Es la comparsa que me coñенные Seguimos a ver ¿Dónde está el papá fiestero de la noche? Arriba con orgullo Aquí está Nuestra conferencia Aquí está Nuestra conferencia ¡Vuelve el lobo! Y vamos las palmas, vamos las palmas ¡Y sube las palmas, sube! Y es considerado también como el niño travieso Y se le dio que incluye La prevención a esperar el cambio de forma Y la fe en transformación Maquillada a una chica de Miami Que soleaba ser modelo Y no estar nuevo Maquillada todo el día Los tacones le dolían Y la coronamos reina del show De bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida Que se escaque y se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que diga Como si fuera la última noche de tu vida Muévelo Muévelo, llévalo más arriba Súbelo Súbelo con adrenalina Gozalos Gozalos Vuelvo, miralo y vielo Muy bien Los aplausos seguimos Almas arriba, viena, 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 viena Almas arriba, viena, 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 viena Almas arriba, viena, 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 viena Le gusta poner música en la radio Le gusta bailar Se pone esas patas con la narra Le gusta bailar ¡Suscríbete al canal! 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 batalla y los llevaban al Valhalla. En el mundo helado de Jotunheim vivían los malvados gigantes de hielo. También existían los gigantes de fuego que vivían en el mundo ardiente del Muzukheim. Dentro de los que buscaban el caos estaba Loki, dios del fuego. Al igual que los gigantes, los elfos también se dividían en dos. Los elfos de la luz que vivían en Jotunheim, mientras que los elfos oscuros lo hacían en Zabaltranheim. Dentro del oscuro mundo del Helheim, regido por la hija de Loki, Hela, que era la diosa del inframundo donde iban a parar los muertos. Sus puertas eran custodiadas por Gram, un enorme y feroz perro negro. Finalmente queda en el noveno mundo Midgard, nuestro mundo, que estuvo vacío hasta que Odín se le ocurrió tallar un cuerpo de los troncos de un árbol. De allí salió Emla, que es la primera mujer creada por los dioses, que es representada por nuestra reina, la reina de Hualogala. Seguimos a ver. Arriba está dando otra. Carnaval es el impenetrable. 20, 20. Nuestra querida, cuando alguien se siente. Seguimos a ver los aplausos bien, pero bien fuerte. Qué clásico. Qué noche de carnavales estamos viviendo. Los malitos arriba, todo el mundo. Todo el mundo con la mano arriba. Presentamos a nuestra reina. Nuestra flamante reina de Jopalza. Esta es Simplan. Es la primera mujer creada por los dioses. Su nombre significa planta trepadora. Esta planta trepadora oleana es la materia básica de los fuegos rituales. Los aplausos bien fuertes, señoras y señores, para nuestra reina. Ella es Insaurralde Anaí. Que te vas en tan solo un minuto más. Bienvenida, reina. Bienvenida a tu corazón, Dios mío. Bienvenida a tu noche. Este es su carnaval. Esta es su fiesta. Ella es nuestra reina. La más linda. La más sensual. Ella es la primera mujer creada por los dioses. Belleza. Diferencia. Todo eso. Y mucho más. Quiero que no me desahorrate. Anaí. Déjame otra vez abrazarte como no lo oíse ayer. Quiero que no me desahorrate como no lo oíse ayer. Quiero que no me desahorrate como no lo oíse ayer. Quiero que no me desahorrate como no lo oíse ayer. Déjame otra vez abrazarte como no lo oíse ayer. Quiero que no me desahorrate como no lo oíse ayer. Quiero que no me desahorrate como no lo oíse ayer. Quiero amarte otra vez, otra vez, otra vez. Reina de la noche, reina de comparsa. Ella es himla. Es la primera mujer creada por los dioses. Y yo quiero abrazarte la hinchada más fiestera mía. Y ahí viene la comparsa. Y ahí viene la comparsa. Y ahí viene la comparsa. Y ahí viene Guadalajara. Guadalajara. Hace una estrella y brillo en el cielo, iluminando a toda la gente. Guadalajara besa la comparsa, con su alegría estará feliz. Guadalajara es la fantasía, un color y brillo y lindas mujeres. Guadalajara es un sentimiento, un timón caliente para bailar. Guadalajara. Guadalajara. Es la comparsa de la carnaval. Guadalajara. Cantemos los guadalajara. 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 Y la gente le llena de este carnaval. Guadalajara. 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 Es la comparsa. Tienes con mirado. ¡Presentámonos acá, hermosa! El Jardín del Edén No rodijo Es el lugar que le fue desigrado Desde su origen Ya que ella fue criada a partir de un árbol De olva Donde se hundían las raíces Y hojas emellecen Este lugar Convirtiéndolo en el Edén ¡Vá a ver! 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 ¡Gracias! 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 La batería de Miller Fragora ¡Vamos las palmas! ¡Vamos las palmas! la palmas ¡Suuvenos! El difícil ¡Sob, rod, rod! Y la víva, viva, 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 viva Martina era una chica de Miami que soñaba se moría en el que se arroballó Maquillada todo el día, los tacones le dolían y la coronamos reina del show Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Salvando al cielo con esa locura de vivir Y la hija más loca, ven Y la hija más, más, más a la vida Y ese tanque y ese atarde, el sol y la runa Y que ni golpe más, más, más lo que diga Como si fuera la, la última noche de tu vida Muévelo, muévelo, llévalo para arriba Súbelo, súbelo con adrenalina Gózalo, gózalo que tu cuerpo me da, muévelo